Bueno, estimados, en esta parte vemos el conjunto de pruebas OVAS, las cuales oficialmente son nueve. Hay unas que son las iniciales que se llaman pruebas de gestión de la configuración, que lo que nosotros hacemos es validar o sondear cómo está nuestro entorno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos validar que la página web, primero en qué negocio está desarrollada, en qué arquitectura o plataforma a nivel de middleware nos está respondiendo. Ver qué tantos niveles de seguridad tiene, por ejemplo, si hay certificados, si no hay certificados, si es Java, por ejemplo, nosotros sabemos si directamente un servidor de aplicaciones nos está respondiendo o es un servidor web intermediario como un proxy, respondiendo a nivel de seguridad, ver si está configurado correctamente o tuneado la capa media donde nosotros desplegamos nuestro servidor web, digamos nuestra aplicación en un servidor web. Por ejemplo, aquí habla de peticiones malformadas, etcétera, ¿verdad? Tenemos pruebas de la lógica de negocio, que prácticamente esto es, nosotros siempre pensamos que el usuario va a seguir el orden, ¿verdad? Y tal vez la aplicación a veces tenga agujeros de seguridad donde de un paso uno me puedo saltar al paso cinco. O sea, tuve que pasar por cinco validaciones, por cinco pasos al nivel de código de una página, pero realmente la aplicación no lo respetó y pues no maneja sesiones, etcétera, ¿verdad? La autenticación como tal, ¿cómo vamos a gestionar la autenticación? ¿Cómo vamos a manejar las sesiones? También el tema de la autorización, usuarios que tengan los permisos respectivos puedan escalarlo, que esto es algo que se hace en Google Gruyere también. Esta prueba de gestión de sesiones como tal, ¿dónde manejamos las sesiones? Las hacemos en la capa media, en el middleware, las hacemos a nivel del servidor web, las hacemos a nivel de la página, y ¿cómo se puede vulnerar? Para esto existen herramientas como WhatsApp, como HTTP, como WebScarp, también. Está prueba de negación de servicio, todas aquellas pruebas que permitan que el servidor o la aplicación sufra un error hasta llegar a la base de datos y que pueda ser inaccesible para cualquier otro usuario. Pruebas de servicios web, que aquí hablamos de los WebService, tanto para los que están en REST como en SOAP, digamos, y para algunos que utilizan AJAX. Por ejemplo, Google Gruyere, que es el ejemplo que nosotros utilizamos, sí utiliza AJAX. Nosotros vimos que dentro de los componentes, pues, esto lo utiliza, ¿ok? ¿Cuáles son esas pruebas de recopilación de información? Esta, que le digo que no es la oficial, tenemos las de Spyder, Robots y Crawler. Nosotros cuando hicimos el ejercicio de Google, de hacking ético de Google, pues, utilizamos algunas funcionalidades para buscar los archivos robots, ¿verdad? Vimos que mediante los archivos robots, nosotros podemos denegar el acceso a un navegador, a un motor de búsqueda que pueda llegar a buscar páginas que nosotros no queremos, como dentro de nuestro mismo dominio, por ejemplo, tenemos expuesto un sistema de administración, pero para poder llegar solo los que tienen la URL exacta pueden llegarla, pero si no colocamos eso en el archivo robots.txt, que debería tener cada sitio web, como una buena práctica en la raíz de su dominio, pues, prácticamente va a poder llegar cualquier navegador, cualquier, no navegador, sino cualquier motor de búsqueda para poder responder y dar ese resultado. No lo vamos a hacer ahorita, pero si quieren podemos recapitular un poquito, ¿verdad? Sobre esto, vamos a, ¿se recuerdan, mira, utilizando algunos elementos de Google, este, de hacking ético de Google, lo vamos a hacer despesito. Luego está el descubrimiento y reconocimiento mediante motores de búsqueda, que va de la mano con esto, que aquí es, ¿se recuerdan que nosotros utilizamos algunos talks de Google para buscar cámaras, ¿verdad? También habla de eso, qué tan inseguros o qué tan seguro está. Tal vez vimos que hay algunos ejemplos donde nosotros podemos llegar a bases de datos o backups de bases de datos que a veces se quedan en el mismo dominio del sitio web donde está publicado. Pruebas de firma digital de aplicaciones web. Aquí se refiere a toda la descripción que está detrás de la aplicación, ¿sí? Para eso normalmente se utilizan aplicaciones de, aplicaciones SEO o de descubrimiento como tal, donde nosotros podemos validar. Entonces, tal vez ahí les voy a mostrar un poquito, están descubrimiento de aplicaciones. Esto es normalmente con códigos de cajón. Y análisis de código de errores, exposición de información. Que, o sea, aquí lo que tenemos que pensar es, si ustedes son administradores de sistemas, yo les preguntaría, ¿ustedes cuando instalan, si es que son ustedes, hacen ajustes, cambian la configuración por defecto que trae un servidor? Por ejemplo, un servidor web, ¿ustedes dejan que las páginas por defecto, como el 500, el 404 Note Phone, sea el que les da el servidor web? Por ejemplo, el IIS, nosotros si encontramos un 404 Note Phone, seguramente, si no hacemos una configuración extra, o redirigimos hacia la raíz, o colocamos un mensaje personalizado. ¿Por qué? Porque a la hora de que responda el servidor web, ya sabemos, hasta nos dicen qué versión está, qué tipo de servidor web es, y ya, sin tener mayor cosa de aplicación. Entonces, vamos a probar algunos. Por ejemplo, este es el archivo robots, que les decía. ¿Les recuerdan que todo lo que está deshabilitado es lo que nosotros no queremos? Pero que, al final de cuentas, un usuario normal, o sea, nosotros podríamos leer y decir, bueno, ¿por qué no quiere mostrar esto? Y definitivamente vamos a encontrar, pues, que hay algunos sitios, algunos dominios, algunos subdominios dentro del dominio principal de la página que encontramos, que no quieren que sea accedida, ¿verdad? Aquí, bueno, estos son simuladores de arañas, ¿verdad? Que existen, esos no los vamos a ver ahorita. Identificador de puntos de entrada de aplicaciones, OWAS y G003. Aquí lo que se hace son identificar dónde se utilizan las peticiones de GapOS, o sea, recuérdense que normalmente, cuando utilizamos algún uso de web service, también lo utilizamos, o cuando utilizamos formularios dentro de nuestra página, utilizamos estos bien topos, como tal. Me voy a ir, este es un ejemplo, con un GET, alguna IP, y aquí, por ejemplo, y aquí nosotros podríamos ver cuál es la firma de cada uno, aquí está la cookie con el Session ID, y el host como tal. Aquí tal vez no lo vemos tan a detalle. Voy a pasar un poquito más. Ok. Firmas de aplicaciones web. ¿Qué son las firmas? Las firmas es toda la información que tienen las aplicaciones web, y todo el entorno donde es desplegado. Por ejemplo, si yo estoy buscando un servidor, ¿sí? Con el puerto 80, rápidamente él me va a responder. O sea, yo sé que, por defecto, el 80, ¿sí? O el 445, ese que nosotros utilizamos para temas de HTTP o HTTPS. Entonces, aquí nos está respondiendo que es HTTP, puerto 80, la versión es 1.1, y nos responde OK. Nos dice la fecha, por ejemplo, esto es un ejemplo viejito, nos dice que el servidor es el que está respondiendo, es un servidor web, con esta versión 1.3.3, está en un sistema operativo Unix, Red Hat. La última modificación, imagínense desde el 98, aquí algunos tags, y aquí el tema de conectividad como tal. Entonces, si se dan cuenta, solo con una instrucción, nosotros podemos saber toda la información que compete. Y esto es, obviamente, si nosotros tenemos acceso directamente al servidor. Si no lo tenemos, pues no nos va a responder, ¿verdad? Y a menos que el servidor esté en una DMZ, con una IP pública, que nos pueda responder esta información. OK. Luego están las pruebas con peticiones mal formadas, y es lo que ya les decía, ¿verdad? Que nosotros a veces colocamos este, pues ya no es válido. Nosotros colocamos un sitio, le colocamos algo mal formado, y ya nos está respondiendo esto, esto es un IIS, está en una CPX, nos está diciendo los URLs, y esto ya es algo por defecto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este otro. Aquí nos está respondiendo un servidor de Apple. Esto está en Java. No es un servidor web que nos está respondiendo, no es un servidor de aplicaciones directamente. Nos está diciendo aquí, es Oracle, esto seguramente es un WebLogic, el que está respondiendo detrás de esto, por eso no, si no respondería de otra forma. Entonces, utilizando, utilizando HTT Print, que es una herramienta que nos da aguas, pues ahí lo pueden descargar, colocan una URL, y nos va a dar todo el tema de las firmas. O sea, colocamos la URL, y ya nos va a decir todo lo que vimos ahí separado, ¿verdad? La versión del servidor web, la última actualización, en donde está montado el sistema operativo. HTT Print nos ayuda a hacer eso. Otro es QRank, como tal, es un reconocedor web, para componentes, nos dice cómo está la página. Normalmente se utiliza para temas SEO, ¿sí? Este, tienen que loguearse, tienen que crear una cuenta, se loguean, es súper bueno. O sea, si ustedes quieren ver, cómo está su página, y, por ejemplo, sitios similares, podemos ver nosotros también, bueno, en este caso, dominios disponibles, podemos ver, qué calidad de software, qué calidad de programación, tiene nuestro front, del primero que se manda a llamar, podemos ver, el sistema operativo, incluso vulnerabilidades, todo eso nos da, o ocurran que es muy bueno, es para temas de SEO, que lo que decía, es dominios, que están disponibles, son todos estos, digamos, este es el que está reservado, pero esos son todos los que están, .net, .rg, info, vis, este, por ejemplo, es uno, que normalmente el .vis, se utilizan para temas de hackeo, sí, entonces, por ahí, cuando ustedes vean, algo con .vis, los demás están disponibles, entonces, lo que se recomienda normalmente, es que las organizaciones, compren estos dominios, todos los que sean similares, se compren, ¿por qué? porque un usuario puede colocar una URL pensando, o sea, si a alguien le llega un tema de phishing, por ejemplo, y ve el, dice, sí, pues, si es muy rural, a veces, por ejemplo, nosotros que estamos en el tema informático, sabemos que está el nombre del dominio, y el .com nos dice, qué tipo de segmento es el dominio, sí, en este caso, .com comercial, .edu, de educación, .dov, de gobierno, y así vamos a poder diferentes, ver diferentes segmentos, entonces, es importante que, como una estrategia de seguridad, todos los dominios similares, para organizaciones, sean reservados, para que no se utilicen para temas de phishing, ¿sí? Fraude y todo lo demás, hay un tema de peticiones mal formadas también, que va de la mano con dominios similares, que también estos, por ejemplo, estos sí están reservados, todo lo que se pueda mal typear, derivado del .com.gt, como ven aquí, estos sí están cerrados, no sé cuánto caduca, pero toda esa información, nos da Hurrank, como les decía, es muy bueno, aquí ya nos dice las tecnologías, yo lo tengo todo, tecnología, nos dice en qué país está la infraestructura, nos dice todo, está en IIS, que utiliza jQuery, que tiene .NET, como framework, que utiliza un CMS, como WordPress, que el sistema operativo es Windows Server, y que tiene algunos fragmentos de PHP, y aquí nos dice alguna otra cosa, ¿sí? Ahora, eso es bien importante, ¿por qué? Porque al menos da un entorno, para saber qué herramientas nosotros tenemos que utilizar, a la hora de hacer un test seguro, de hackeo seguro, o un test, si alguien está haciendo algo malicioso, pues va a empezar a validar, qué es lo que nosotros tenemos como organización, el descubrimiento de aplicaciones, también encontrar que aplicaciones específicas, se encuentran instaladas en un servidor web, es similar a lo que hacemos con Hurrank, pero podemos utilizar algunas aplicaciones, como la que les mostraba de HTTP, o de WhatsApp, para validar dominios, el descubrimiento a través de aplicaciones, tenemos direcciones diferentes, por ejemplo, entramos a un dominio, como dice aquí, dominio, comprashoja.sp, o spx, y también en el mismo dominio, vemos que hay otro subdominio, ¿verdad? Entonces, nosotros normalmente podemos hacer mezclas, recuerdan que tal vez no nos tenemos sitios, que están conformados, por un tema, digamos, contenido estático, contenido dinámico, cuando tenemos formularios, tal vez nosotros preferimos utilizarlo, y desarrollarlo en Java, o, tenemos un pequeño Frankenstein, donde tenemos, múltiples, tecnologías, pero al final están en el mismo dominio, no vamos a crear dominios diferentes, para desplegar diferentes, soluciones que tenemos dentro de nuestra arquitectura, en donde nosotros trabajemos. Otro, es los puertos no estándar, esto que ven aquí, 93, 76, y 80, 20, normalmente, y por eso van aquí, .jsp, ¿qué es lo que nos dice? Una de las buenas prácticas, nos dice que, no recomiendan, que nosotros despleguemos, servidores de aplicaciones de Java directamente, si lo pueden hacer, pero no es lo recomendable, siempre se utiliza, un intermediario, como un servidor web, porque en el servidor web, nosotros implementamos, el certificado, hay una capa de seguridad, está hecho única y exclusivamente, para dar request response en HTTP, o HTTPS, es el protocolo de un servidor web, y básicamente, para eso es, un servidor de aplicaciones, tiene muchas funcionalidades, y muchos puertos abiertos, entonces, si nosotros exponemos, así como acá, ya vemos que es un servidor de aplicaciones, que está respondiendo directamente, entonces, para un atacante, va a poder decir, bueno, un servidor de aplicaciones, por lo menos tiene, más o menos de 20, a 50 puertos, por defecto, que tiene que reservar, porque tiene diferentes funcionalidades, si, tenemos puertos de socket, SOAP, para conectividad de mensajería, y cada vez que creamos, un servidor de aplicaciones, podemos crear servidores, para administrar la administración, para la consola de administración no segura, para el servicio, como tal, entonces, hay una complejidad de puertos, que no es recomendable, colocar siempre un servidor web, un servidor de aplicaciones, si no, siempre es recomendar un servidor, el tema de servidores virtuales, dice, el sistema de redes, nos permite asociar, única dirección de IP, uno más nombres simbólicos, con guiones a la COP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿a qué se refiere con esto? Cuando nosotros, se recuerdan, que ustedes pueden tener, un mismo servidor web, y podemos, desplegar, dentro de ese mismo servidor web, varios, sitios, ¿sí? Entonces, en la práctica, normalmente, colocamos un sitio, un servidor web, por ejemplo, un IIS, y dentro de ese, colocamos un sitio, y el sitio va a tener múltiples carpetas, pero a veces, nosotros queremos utilizar, aprovechar un poquito más la infraestructura, y colocar cinco sitios diferentes, entonces, nosotros creamos, FQDN, esos FQDN, son, configuraciones, que colocamos dentro de un servidor de dominio, en ese caso, dentro del, dentro del DNS, creamos, nombres de dominios, y lo único que hace es, colocar un nombre diferente, a nuestro mismo servidor, entonces, nosotros podemos tener, mi sitio, ejemplo uno, mi sitio, ejemplo dos, mi sitio, ejemplo tres, y colocar sitios diferentes, pero al final, son, van al mismo host, como tal, por eso dice, que aquí asocia al mismo, por ejemplo, aquí está, example.com, helpdesk.example.com, y webmail.example.com, significa que, cuando nosotros vemos, es la misma IP, no se está respondiendo, esto, ¿para qué nos sirve? Para saber que está yendo al mismo servidor, ¿y qué pasa si, nosotros estamos buscando, como ventanas abiertas, ¿verdad? Y cabal, encontramos que, que van a la misma infraestructura, entonces vamos a ver quién de estos tres sitios, o dominios, lo que se te ha desplegado, esté más vulnerable, como el ejemplo de que vimos que permite subir archivos, ¿verdad? Entonces vamos a ver, tal vez estos dos no permiten, pero el que está aquí abajito, tal vez sí permite. Bueno, luego tenemos pruebas de gestión de la configuración, como les decía, esto es un poquito, o sea, hay que hacerlo en la práctica, para entenderlo un poco, pero necesitamos tener la base de que existe, como tal, es un poquito tedioso, yo sé que aquí, escuchándome un poquito más, pero vamos a ver un poquito rápido. Aquí tenemos, ocho tipos de pruebas, ¿sí? Subpruebas mejor, pruebas de gestión de la configuración, OWASC M001 al 008. Empezamos con el tema del SCL, ¿sí? A veces nosotros, por temas de seguridad, y por eso les mencionaba, con infraestructura Java, que a veces nosotros hacemos certificados autofirmados. Cuando nosotros creamos certificados autofirmados, y no están reconocidos por una firma internacional, a veces no hacemos la configuración respectiva de seguridad, colocamos algoritmos de encriptamiento muy débiles, entonces es importante que nuestros certificados, pues sí sean de una firma válida para tenerlos dentro de, y normalmente a veces los instalamos ya sea en el equipo, que maneja el dominio de nuestro dominio de internet, o a veces cuando son servicios muy particulares, lo hacemos en el servidor web, lo implementamos ahí. Entonces es importante que, aunque tengamos un certificado y sea HTTPS, eso tampoco nos da confiabilidad, de que realmente no sea, la información no sea interceptada y sea desencriptada. ¿Por qué? Porque hay certificados que tienen una implementación de algoritmos de certificación muy, muy débil. Otro que pruebas de gestión de la configuración, cuando hacemos instalaciones de base de datos, por eso les decía que esto no solo se ve en la aplicación, ¿qué sucede cuando implementamos una base de datos? Normalmente una base de datos necesita puertos, ¿verdad? Y estos puertos deben de estar disponibles, pero tenemos que tener el cuidado de que algunas funcionalidades, como este que dice, debe listener, significa que la base de datos se pueda, por ejemplo, 1433, que sabemos que es el de SQL Server, no se pueda reconocer a nivel de toda la red, de la organización, ni tampoco solo el área de tecnología, sino debe de estar, primero, si va a estar habilitado, única y exclusivamente, tengamos que tenerlo en un segmento, donde solo se permita a ciertas IPs con permit, o en algún caso, pues tal vez tenerlo deshabilitado, para que no pueda estar expuesto a ese servicio para todos, ¿verdad? Básicamente eso es, esto es una debilidad que normalmente se tiene, cuando implementamos bases de datos, o instancias de base de datos desde cero, y configuramos estos servidores. Pero está, pruebas de gestión de la configuración de la infraestructura, se refiere a, primero tenemos que conocer la arquitectura de nuestra infraestructura, ¿verdad? Si es PAS, si es IaaS, si es On-Premise, dependiendo de eso, pues van a haber diferentes vulnerabilidades, como tal, por ejemplo, que nosotros, todo lo hagamos por defecto, y que una vez lo instalemos, pero ya nunca hacemos una actualización al firmware, o a nuestro, nuestro sistema de virtualización, y todo lo demás, probablemente ya tenemos una vulnerabilidad, pruebas de gestión de la configuración de la aplicación, normalmente esto se hace en la capa media, en el servidor web, o en el servidor de aplicaciones Java, ustedes tienen que, colocar, por ejemplo, quién va a manejar las sesiones, dónde se van a guardar las cookies, cuál va a ser nuestro context root, los puertos de escucha, sí, puertos seguros, etcétera, eso, todo eso se, si ustedes no hacen nada de eso, no hacen un tuning, y dejan todo instalado por defecto, ustedes de cajón ya tienen un montón de vulnerabilidades, está la prueba de gestor de extensión de ficheros, aquí, es lo que yo le he mencionado, es importante que nuestro servidor web, o nuestro servidor de aplicaciones, que es el, no es el primero que responde, porque nosotros tenemos ahí un equipo de telecomunicaciones, que pueda recibir la petición, pero si no lo podemos configurar en el equipo de telecomunicaciones, les diría que el servidor web, o el servidor de aplicaciones de Java, no permita, que ustedes puedan ejecutar script, de directorios, que no sea el donde se instaló, o donde está la ejecución del dominio, y si ustedes tienen permitido subir contenido, dentro de su página web, por ejemplo, subir formularios o algo, que el file o la ubicación de donde vaya a ir, primero, si ustedes quieren que vaya a otro servidor, solo dedicado para el tema de archivo, y que no sea en la raíz, porque a veces lo que hacemos es que dentro de, donde la raíz donde implementamos nuestra aplicación, ahí mismo colocamos una subcarpeta con permisos, para que cada vez que se suba un formulario, un archivo, una imagen, vaya a esa subcarpeta, entonces, no se recomienda que hagan eso, tal vez, se los voy a marcar acá, que es lo que no dejaríamos de hacer, en este caso, a ver si no lo puedo marcar aquí, pues a ver, por aquí, ok, esto sí, ok, entonces tal vez, lo que yo le estoy colocando aquí, es que, nosotros vamos a tener, bueno, lo voy a hacer de este lado, queremos, entonces normalmente, nosotros tenemos un directorio, y en esta parte, nosotros colocamos, voy a colocar aquí una carpeta, ¿verdad? entonces nuestra carpeta se va a llamar, fuentes, yo tengo aquí, en esa carpeta fuentes, y ahí en fuentes, está lo que, el sitio web, que es el que está desplegado, ¿no? entonces, y entonces, aquí en fuentes, nosotros tenemos, digamos, lo que se expone, es de aquí, aquí están todos los HTML, los .jcp, o los .aspx, etcétera, todo eso está en esta parte de aquí, ok, pero a veces, nosotros cuando queremos, que alguien suba una imagen, un formulario en PDF, o un archivo, etcétera, normalmente, ¿quién es? que en esta parte de aquí, sí, colocan, una carpeta, que tenga la información, entonces yo, podría decir aquí, que esta es, la carpeta de, no sé, de imágenes, sí, ok, cuando yo dejo esto, dentro de la misma, este fue el, se podría decir, el directorio, que yo expuse, para, que se despliegue, mi página web, y si yo digo, que en esta parte de aquí, aquí, como tal, aquí como tal, se guarden las imágenes, o, en este caso imágenes, sí, o archivos, pero yo no valido, la extensión, sí, recuerden que aquí podría ser, solo JPG, o solo PNG, que se puedan subir, entonces, cuando yo permito, que se pueda permitir, cualquier tipo de archivo, y se ponga en esta misma raíz, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? ¿se recuerdan? Nosotros, a la hora de configurar, le decimos a este directorio, ¿sabes qué? IIS, ¿sabes qué? Apache, ¿sabes qué? NGIC, ¿sabes qué? Servidor de aplicaciones, te voy a dar, y sistema operativo, darle permiso de escritura, y de lectura, a esta carpeta, ¿sí? Pero esa carpeta, está aquí, donde tenemos los fuentes, entonces, si alguien puede escalar permisos, puede regresar acá, mediante el sistema operativo, si es como, si inserta un script, almacenado, de cross-site, y un scripting almacenado, y lo guarda aquí, esto se va a poder ejecutar, sin ningún problema, es más, tiene permisos, de escritura, y qué más, tal vez para que no nos dé error, ¿verdad? Normalmente nos pasa eso, cuando escribimos dentro de un minuto, repositorio, la recomendación es, primero que no lo pongamos aquí, o sea, cero, nosotros tengamos tal vez una SAN, o una NAS, un disco compartido, y que ahí se insta, ahí se vaya a descargar, cuando venga algún script de HTML, no lo va a poder ejecutar, porque no está, dentro del servidor web, o dentro del servidor de aplicaciones, o sea, ese es el tema, que nosotros tenemos que saber, qué vamos a guardar, y dónde lo vamos a guardar, también el tema de los backups, nosotros vimos con Google Hacking, que nosotros podemos escalar permisos, podemos llegar a directorios, que a veces, también están aquí, otros directorios, que ustedes van a ver, y que, vamos a colocar acá, a veces también en las mismas fuentes, tenemos esto, ¿verdad? Vamos a colocar, y también tenemos backups, ¿sí? Y dentro de backups, tenemos todos los, asterisco, punto SQL, y ya vimos que, en internet vimos algunos dorks, la otra vez, y podemos ver que existen, picheros, backups, etcétera, a veces lo hacemos ahí, y a veces no sabemos, que como esto está publicado, este es el directorio, de raíz de publicación, creemos que no van a llegar a esto, claro que sí, se puede, y más si, pues no lo tenemos en el archivo robot, para que no se publique, o de verdad, o no tenga permisos, por eso no se, recomienda, que dentro de nuestro, directorio, que publiquemos, esto esté, porque, es uno de los errores, que normalmente, se cometen, a la hora de, a verlo, y ahorita lo vamos a ver, un poquito, con lo que nosotros vimos, con algunos dorks, para que ustedes lo vean, como muestra, ok, entonces ahorita, vamos a ver lo de los backups, entonces, como les mencionaba, pues aquí tengo, ah sí, aquí está venido, ¿se recuerdan? tengo el index, index of, sí, vamos a buscar, en un índice, donde veamos, la palabra índice, aquí vamos a buscar, el index que tengamos, en alguna página, normalmente, esto está en, ya en CMS, como tal, y vamos a buscar, todo lo que tenga backups, y vamos a buscar, el asterisco SQL, parecido a lo que tengamos aquí, entonces, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a, a validar, en donde encontramos, aquí está en el, current, aquí tenemos, uno que es SQL, bueno, es el mismo que abrimos, y, aquí tenemos todos, imagínense, estos tal vez, no están tan nuevos, pero 2018, entonces, nosotros podríamos ver, por ejemplo, este, ya lo descargamos, y podríamos validar, entonces, lo que podríamos hacer es, hacer un backup and restore, en una nueva base de datos, habría que ver, en qué está desarrollado, o sea, si es una SQL, igual las estructuras, si es una relación, no lo vamos a poder hacer, y ya podríamos validar, qué información se está guardando, ¿verdad? Ese es uno, vamos a validar otro, vamos a ver, si hubiera, no sé, cuál podríamos poner, vamos a ver si me funciona, no nos deja buscar otro, no nos deja buscar otro, ok, nos permite, hasta punto com, vamos a ver si nos deja, no nos deja, no nos busca, vamos a ver, tiene 126,000, Entonces aquí es para ver algunos que sean .com, estos son .edu. Miren este, hay ejemplos de SQL data, aquí la de B y aquí tenemos algunos, entonces aquí tenemos los esquemas, tenemos los backup, la data como tal, entonces podríamos validar y ustedes ya, depende de cuáles estamos hablando ahora o cuáles estamos hablando de otro tipo, ¿verdad? Nosotros necesitamos ver, y aquí ustedes tienen algunos para muestra un botón, ¿verdad? De lo que les decía de que no era recomendable que nosotros en el mismo, en el mismo directorio donde desplegamos la aplicación, ahí coloquemos la otra, este es uno. Bueno, nosotros teníamos pendiente también el tema de colocar el tema del archivo robots, ¿sí? Entonces, vamos a buscar si tengo robots, así que está. Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Vamos a buscar archivo robots, lo que está deshabilitado y el tipo de archivo. Aquí está, los 47 resultados, esos son algunos, por ejemplo, este. Vemos aquí el resource, ¿qué es lo que está deshabilitado? Space, Asset, el 503, encapsular resource. Entonces, aquí ya sabemos un poco de qué tipo de balance ahora estamos utilizando, sin perdón. Otro que nos interese, aquí tenemos otro telefónico, vamos a ver qué tema. Bing, config, este es lo que tiene, es un, ok, master, python, scripts. Este es de Guatemala, ya. No debería, o sea, la verdad es que eso debe estar, para que no, no, eh. Ok, esto, esto está re bien, eso es lo que les decía. Cuando no está bien configurado, les va a dejar meterse a cualquier página. Aquí, esta es una página configurada, normalmente, entonces está correcto, ¿sí? Y vamos a probar el último, que es de este, de resources. Bueno, normalmente, si tiene guión bajo es porque no va a llegarle, pero bueno, vamos a probar. Muy bien, pasaron la prueba. Sí, pero lo que les decía es que esas son cosas que nos tenemos que ir poco a poco. Hay otros que vamos a revisar y que no están bien configurados. Entonces, chicos, hasta acá dejamos la sesión de la clase. Vamos a ver esto, la siguiente parte. Creo que si nos vamos a reunir el día jueves, después de Semana Santa, yo les voy a mandar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacerlo de WhatsApp y por ahí vamos a trabajar un tema de una, de una máquina virtual que ustedes van a montar. Nos va a servir para estar en la clase. Entonces, hasta acá dejamos la sesión y nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.